Me dijo si hizo tarde y ya no se ve el sol, y que le hiciera un favor, que llevarla a su casa a conseguir alcohol, a conocernos mejor. Y se dio cuenta que ella tenía un plan, la vida loca para ella eso es normal, de hecho le ofreció fuego bien chalatán, y así ofrecí estar solo, mirándonos los ojos, perdiéndonos para un rato, así como sentados, a lo loco en tan solo minutos, descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos, antes que el tiempo se acabe y nada pase. Que te enamore, antes que este perro se enamore, me diga tu bici como bailan mis canciones, cara bonita, mirada como de casa león, me diga tu blusa también tu mamones, tú me tengas a mi lleno más de ilusiones, loco por probarte, por compartir el amor, lo más que me gusta cuando te soy del cuero, cuando tú me expresas mami tus anhelos. Soy yo, mirándonos los ojos, perdiéndonos para un rato, así como sentados, a lo loco en tan solo minutos, descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos, antes que el tiempo se acabe y nada pase. Píntame tu nombre, voy a ser tu hombre, ya te dije en dónde, pues tengo hambre, sé que quiero hacerlo, fácil pude entenderlo, perdiste el control de tu cuerpo, y solo falta un beso, para perder la calma, pero me pone a pedo y la aventura no llama, tu cuerpo a lo lejos se abre, cuéntame tu drama. Sigo echándome fiero, muchas noches hacia tarde, y yo todavía en su juego, tratando de quitarle su timidez, para así contemplar su desnudez, de repente besarla y me esquivo, ansioso con las ganas me dejó, y aunque no le quedaba el seguille, me le pegué y le dije, solos, mirándonos los ojos, perdiéndonos para un rato, así como hacen todos, a lo loco en tan solo minutos, descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos, antes que el tiempo se acabe y nada pase. J.G. Maldi, plan B es plan B, junto a Tony Dice, por más que romper, la melodía de la calle, updated, combinación inesperada, resultado, un ataque fulminante, Pina Record, la única compañía, las demás son rica, en la pinta hay, todo era cuestión del tiempo, J.G. Maldi, plan B, junto a Tony Dice, how the pleasure coming soon.